No te quedes tan tranquila Que la noche no termina Pero de lo que me pidas Y tú te entregas sin medidas Nos miramos sin parar There was a connection between you and I Coqueteamos mucho más Not that I have you, girl, you're finally mine Now baby, give me that Tócame, bésame No calmes tus deseos Muéveme, súdame Quiero sentir tu cuerpo Oh, 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 oh Con tu piel me dita Lúcete, quémame Just feel me, babe Siénteme, mojame Amame sin medidas Búscame, suéltate No te quedes tan tranquila Oh, oh, oh No te vayas, quédate Solo quédate Don't go back Just stay with me De tus deseos no puedo escapar La mañana se aproxima Lo nuestro es sobre la altura Es contagioso y nos domina Nos miramos sin parar Oh, yeah There was a connection between you and I Coqueteamos mucho más Not that I have you, girl, you're finally mine Now baby, give me that Tócame, bésame No calmes tus deseos Muéveme, súdame Quiero sentir tu cuerpo Oh, oh, oh Con tu piel me dita Lúcete, quédate Just feel me, babe Siénteme, mojame Amame sin medidas Búscame, suéltate No te quedes tan tranquila Oh, oh, oh No te vayas, quédate Solo quédate MJ One more time, baby Yeah You like that? Come on It's all you, baby Come here I know you like that Yeah Come on No calmes tus deseos Muéveme, súdame Quiero sentir tu cuerpo Oh, oh, oh Con tu piel me dita Lúcete, quédate Just feel me, babe Siénteme, mojame Amame sin medidas Búscame, suéltate No te quedes tan tranquila Oh, oh, oh No te vayas, quédate Solo quédate Yeah I know you like that Come here, girl No te vayas, quédate No te vayas, quédate No te vayas, quédate No te vayas No te vayas Digo me una No te vayas Gracias por ver el video.